Vamos a permanecer sentados, sin cruzar las manos ni los pies, y vas a concentrarte en tu respiración, haciéndola cada vez más suave, lenta y rítmica, inhalando y exhalando. Sintiendo como esta cascada de agua se va convirtiendo en agua de luz, que comienza a recorrer todo tu cuerpo, te permite sentir olor, sabor, sentir la pureza y el oxígeno que entra por tu cuerpo, activándote, liberándote, fortaleciéndote. Permitiéndote recordar que tu piel respira, permitiéndote recordar que cada poro te permite liberar, sanar, renovar y regenerar la energía. Relájate, suéltate. Siente, siente, la energía del agua fresca, esa agua de luz, que te eleva completamente, porque ese río de luz se lleva todo lo que no está bien en tu vida. Y vas a centrar tu atención en tu corazón, hablándole a ese centro corazón, pidiéndole, expresándole, expresándole, que ya estás listo para transformar tu vida, que ya estás listo para dejar atrás registros que no necesitas y para transformar historias heredadas. Y vas a permitirle a los seres de luz, actuar en tu vida, permíteles, que conecten su luz en tu ser, para conectar la paz y la armonía. Recordando que cuando nacemos y cuando elegimos nuestra familia, nosotros traemos un paquete completo con energía maravillosa que nos permite impulsarnos en nuestro camino. Y hay otra energía que también es maravillosa y que elegimos recibir como apoyo a nuestro linaje, como apoyo en sanación, como apoyo en liberación. Aquellas cosas pendientes, aquellos conflictos emocionales en nuestro clan, todo lo que no se resolvió en la progenie, con el propósito de ir limpiando toda esa historia entre todos, para luego aprender e integrar como familia del alma. Y al mismo tiempo puedes tomar todo aquello hermoso y bendito que esa familia también ha logrado en luz para ti. Hoy vamos a disponernos a sanar ese chacra raíz, esa historia, ese legado como familia, como tribu humanidad. A partir de este momento entonces, vas a pedirle al arcángel Miguel que te libere y le vas a dar el permiso para que te permita liberar todo aquello que está en tu subconsciente. En la memoria reptil, en los registros más antiguos y que ya es tiempo de liberar y trascender. Vamos a pedirle al arcángel Uriel que te bendiga y te acompañe. Y durante nueve días vas a realizar esta meditación para que puedas limpiarte, para que puedas liberarte de todo aquello que no te corresponde, que no te pertenece, todo aquello que ya fue liberado y que está guardado como energía reticulada. Vas a pedirle al arcángel Uriel que te bendiga y te acompañe. Vas a llevar la mano derecha al corazón y la izquierda a tu chacra raíz, en la zona del periné. Y vas a decretar, yo, y vas a decir tu nombre completo. En este acto consciente y dando mi luz, mi intento puro de que así sea y para siempre regalo a mi propio ser a mi familia a mi linaje esta liberación e invoco el amor del Padre Creador para que me bendiga. Pido perdón y me perdono me libero y libero ahora a mis padres libero a todos mis antepasados desde mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y a mis ancestros hacia arriba también libero a mis hermanos y doy esta liberación consciente a mis hijos en línea directa aunque no los tenga aún. Los libero de todos los programas inconscientes y fidelidades de cualquier ofensa que otro clan haya recibido del nuestro a los cuales les pedimos perdón en nombre del que ofendió. Pido perdón y me perdono de posibles pérdidas económicas separaciones divorcios herencias herencias negativas asesinatos y muertes repentinos violentas enfermedades mentales o físicas accidentes violaciones adulterios hijos no deseados hijos abortados hijos no conocidos hijos robados extraviados o hijos desaparecidos que hayan sucedido a través de mi clan adicciones desarraigo falta de amor amores no correspondidos suicidios traiciones pactos oscuros y solicito liberación total y profunda a partir de este decreto que hago aquí y ahora con total conciencia también libero los trabajos forzados la carencia y escasez la esclavitud la sumisión el sometimiento y todo lo que haya transitado desde el dolor las guerras hasta hoy liberando completamente a mis hijos y a toda mi descendencia de todo aquello que fuera una vergüenza y limitación y me libero completamente y libero a mi clan nos liberamos de lo no dicho de lo oculto de toda memoria de dolor nos liberamos de los ciclos biológicos que hemos aprendido donde preservamos y perpetuamos las enfermedades y los dolores para que ya nos siga para nuestro mayor bien y el de todos los involucrados en mi línea ancestral a partir de ahora soy libre me declaro libre completamente libre declaro instalo codifico codifico la liberación en mi cuerpo físico en mi subconsciente y en mi familia y pido a todos los seres de luz especialmente al amado arcángel Uriel al amado arcángel Zadkiel y Miguel para que me acompañen y me llenen de amor y me permitan transmutar toda esta energía y me permitan grabar una nueva información llena de luz y solicito al amado arcángel Uriel que todo mi centro o raíz se llene de luz de cristales preciosos para que se regenere esa raíz y se haga cada vez más profunda gruesa sana y que me permita tener un nivel de estabilidad para atraer toda la información de luz que toda esa transmutación y esta liberación retorne a cada uno de nosotros como energía de paz como energía de amor y de conciencia gracias seres de luz gracias 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 seres de luz y amor y vas a sentir como esa luz y esa presencia te permite sentirte liviano relajado libre en esencia siente como hay luz dentro de ti y como se va abriendo un espacio para todo lo bueno que mereces permítete sentir en tu grandeza siente el maravilloso merecimiento de una vida mejor de un amor más profundo por ti y por la humanidad de un estado de paz y de gracia que te integra y te fortalece visualízate feliz libre con los brazos abiertos visualiza tu familia todo tu clan en reverencia en gratitud en libertad con los brazos abiertos visualiza el cielo y a todos los seres de luz felices por esta gran liberación colectiva que te permite avanzar y trascender y vas a hacer tres respiraciones profundas visualizando luz rojo rubí inhalando profundo esta luz inhala zig zag y cuando sientas que está bien para ti puedes abrir los ojos que te pierda que te pierda que te pierda que te pierda que te pierda